y el bisbar karaoke te trae el campeonato nacional de karaoke a partir del quince de junio y la gran semifinal va a ser el tres de agosto miércoles tres de agosto la gran semifinal donde alguien va a salir con su pantalla de treinta y dos pulgadas ahí en el bisbar karaoke con su linda voz se la va a ganar usted mi amigo usted puede clasificar venga todos los miércoles a estar aquí en el bisbar karaoke está el gordo regalón premios toda la noche los espero